¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡En Hollywood hubiera sido el sucesor de Boris Carlos! ¡Uy! ¡Más gruesa! ¡En Hollywood hubiera sido el sucesor de Boris Carlos! ¡No tanto! Pero no me grites que me pongo nervioso. Al final no sé para qué todo este circo. ¿Qué pasa con él? ¿Quiero o no quiero los 50 mil dólares? 60 mil. Si no hace ninguna pregunta más, le doy 70. Yo nunca fui curioso. No voy a empezar ahora. Odio a la gente que hace preguntas. ¡Detesto, detesto! Pronto amanecerá. Iremos a la casa de Melchor. Creo que el terreno estará desierto. No quiero ni pensar... ...cómo se va a enroscar Daniel. ¿Cuándo se quedará acá con Melchor? Melchor, usted puede descansar en la casa hasta tarde. Los japoneses llegarán a las 6. ¡Cisco! ¿No puede retrasarse el avión? Siempre tiene tan mal carácter. Solo cuando está despierto. Quedamos. Quedamos.